Me acompaña Dayana Tejeda y es el especialista en comunicación de la Casa de Cultura de Mabay. Bienvenida Dayana, primera vez con nosotros y nos traes una primicia de lo que estará ocurriendo este año en una celebración que ya decía que tiene casi un siglo, porque haciendo un poco de historia recordemos que Ignacio Jova pues inició estas enramadas, la fiesta de la enramada en los años 30 del siglo pasado para divertir a la población de Mabay pero también con fines benéficos para recaudar fondos para niños y personas vulnerables. Quisiera entonces que nos hablaras de lo que estará ocurriendo en este 2024 porque es una fiesta muy esperada por todo el pueblo de Mabay y todos los alrededores. Bueno, gracias por la invitación. Primeramente, es un evento que ya está en su vigésima séptima edición. Sí. Evento que se estará realizando el día 14 y 15 de junio en el Zobio Mabay. Es donde siempre se ha realizado y tenemos diversas actividades para todo aquel que quiera participar queda abierta la invitación. Tendremos expo ventas de libros, expo de artesanías, también tenemos actividades para los más pequeños de casa. Es un grupo de niños que pertenecen al círculo infantil de la localidad, pequeños del Zobio. Y es un espectáculo. Sí. El organito. Es como música de órgano, pero todo es de los niños. Es decir, ellos van a interpretar canciones, tienen un órgano realizado con papel maché, todo bello. Qué bien, qué bien. Todo bello. Será una fiesta especial. También es nuestro deber, como trabajadores de cultura, rescatar esta tradición. Y cada año tratamos de hacerlo mejor. Es casi como un carnaval que se genera ahí en Mabay. Sí, carnavales de Mabay. Carnavales de Mabay. Sí. Qué bien. Y entonces, bueno, pues la expectativa, desde el punto de vista, ¿tienen algunos invitados de Bayamo, de otros municipios, o solamente van a trabajar con el talento local? No, también tenemos invitados, el órgano Melodías del 80, y un grupo de catadores que estará presente ya en la sexta edición de la competencia de catadores. Que se va a hacer dentro de la propia enramada. Enramada. El viernes 14 se estará realizando esta actividad. Y allí se estarán presentando tragos tradicionales con la bebida de la localidad, es decir, el ron, el aliñado. El aliñado, el aguardiente de Mabay, que ha tomado también tremendo auge y muy sabroso. Y es una actividad que le gusta a todo el público. Y me imagino que ya la expectativa está bien creada, porque como toda festividad, y más esta que tiene tantos años de tradición, pues ya las personas están ávidas de recibirla. Vamos a recordar entonces, ¿cuándo comienza? El viernes 14. Viernes 14, ¿y hasta qué día? El día 15 de junio. ¿Hasta qué? Sería viernes y sábado 15 de junio. Bueno, pues bienvenida a la enramada de Jova, o la fiesta de la enramada, como se le conoce también a esta celebración de Mabay. Y gracias también, Dayana, por venir. Las puertas abiertas para ti y para la Casa de Cultura de Mabay, siempre en frecuencia. Bueno, después de la pausa, entonces vamos a conocer lo que usted perdió, que aquí lo puede encontrar.